Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión les paso a compartirles una ofertita más para que ustedes puedan aprovechar, sobre todo las personas que tienen los cupones. Bueno, en esta compra la oferta usted la puede hacer lo que sería en la tienda Target. Como saben, estos body wash están al precio de $3.99. Este es uno de los que les había explicado en el especial de Target. Pero yo realmente no los compré porque, bueno, dije, me voy a esperar a que salga un mejor especial. La cosa es que ahorita tiene usted su oportunidad para que usted los pueda comprar. Esto está en el precio de $3.99. Cuando compramos cuatro, recibimos lo que es una tarjeta de Target con el valor de $5. Usted va a estar recibiendo $5 en tarjeta cuando usted compra cuatro. Entonces, si usted lleva cuatro por cuatro sería la cantidad antes de cupones $15.96. Usted va a usar dos cupones que vienen para este fin de semana. Las personas que ya recibieron el periódico lo pueden aprovechar ya. Va usted a usar dos cupones BOGO que dice compras uno, el segundo queda gratis. Así es que si usted usa dos cupones de eso, le va a rebajar la cantidad de $3.99 por usar dos cupones. Como saben, el cupón es compras uno, el segundo queda gratis. Y como usted está llevando cuatro, le van a quitar de los dos cupones cada cupón a $3.99. Entonces, usted viene pagando de su bolsillo la cantidad de $7.98. Pero recibe una tarjetita de Target con el valor de $5. Si usted tiene Target, si usted, perdón, tiene tarjeta de las que les ha dado Target anteriormente, entonces nada más la rola y usted paga la cantidad de $2.98. Que de parte de Target le viene quedando a usted por el precio de $0.74 cada body wash. Pero la cosa se pone mucho mejor si usted tiene la aplicación de Checkout 51. Esta aplicación está ofreciendo un dólar en rebate cuando compramos uno y el máximo son tres. Pero como usted está llevando la cantidad de $4, entonces usted va a someter ese recibo con la aplicación de Checkout 51. Y va a poner allí donde está la cruzita, le va a apachurrar tres veces para que le dé $3 para atrás. Entonces, como usted está llevando, como le digo, $4, Checkout 51 le regresa $3. Entonces, la oferta a usted le viene quedando gratis, los cuatro body wash, más una ganancia de dos centavos. Así es que, bueno, está súper sencilla. Como le digo, le vuelvo a repetir, usted va a comprar cuatro body wash. Cada uno vale $3.99 por cuatro son $15.96. Va a usar dos cupones BOGO y cada cupón se lo van a rebajar al valor del producto, que sería $3.99 cada cupón. Después del cupón va a pagar $7.96, pero le regresan $5 en tarjeta. Entonces, pues, le viene quedando a usted la compra, descontando la tarjeta y descontando los cupones. Le viene quedando por $2.96 los cuatro botes a $0.74 cada uno. Y eso es de parte de Target. Pero, como le digo, las aplicaciones ayudan bastante porque estas aplicaciones nos ayudan a sacar los productos gratis o a veces con ganancia. Y si usted se va a unir a la cuenta de Checkout 51, si usted no la ha bajado y la piensa bajar, le voy a pedir que use el enlace que está en la caja de información. Muchas gracias. En la esquinita donde están todos los videos, en la esquinita está un triangulito. Usted nada más presiona y se va a abrir la pantalla donde están todos los enlaces de las aplicaciones. Muchas gracias, mis chicas. Y bueno, miren, aquí tengo lo que son los cuatro. Este es de esta fragancia. Este es de esta otra. Y este es de esta otra. Son cuatro en total. Cada uno vale $3.99. Si hay más barato para ustedes, pues entonces les va a quedar mucho mejor porque algunas personas los han conseguido de los que valen $2.99. Y miren, ahí están cuatro. Rolé una tarjetita de las mías de $5 y de mi bolsillo pagué $3.23. Rolé quiere decir que yo ya tenía una tarjeta de $5 de las compras anteriores. La tomé prestada, la usé para esta oferta y nada más pagué $3.23 y me volvieron a dar los $5 de esta oferta que estoy realizando. Procesé el recibo con Ibotta, perdón, con Checkout 51 y me regresaron los tres. Entonces ahí ya me quedó gratis a más ganancia de dos centavitos. Así es que bueno, en esta ocasión ha sido un gusto compartirle esta oferta. Me despido. Gracias por visitar Cupones para Comida. Adiós, mis chicas, vayas cuponeras. Y también déjenme decirles antes de que se me olvide, porque ahorita me acabo de mirar mi cuenta, ya que me mandaron un mensajito diciendo que tienen $2 en bono cuando compramos estos productos. Así es que recibí los $3 por los tres botellas más $2 recibí la cantidad de $5. Tienen $2 en bono por estos productos. Así es que bueno, entonces la compra le viene a usted quedando gratis más una ganancia de $2 y dos centavos cuando usted lleva cuatro. Adiós.